Buen día, a continuación voy a presentar la investigación titulada Familia y Mujeres Transgénero, Estado del Arte para la Construcción de un Observatorio de Familia Diversa Desarrollada por Jeffrey Antonio Castro Martínez y quien les habla Laura Lisette Cisa Rincón Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Semillero de Investigación Maloca Finalmente vamos a partir de algunas comprensiones de la familia imprescindibles desde diferentes perspectivas para aproximarnos no solo a una lectura mucho más integral del término, sino para lograr comprender y problematizar el objeto de estudio Dicho esto, en el contexto colombiano, de acuerdo a la Constitución Política del 91, es decir, el marco jurídico vigente la familia es el núcleo central de la sociedad, por tanto las relaciones que allí se gestan deben estar basadas en la igualdad de derechos y desde luego de deberes Asimismo, fundamentados en el enfoque sistémico, se asume que en la familia se desarrollan relaciones de influencia mutua ¿Esto qué quiere decir? Que todas aquellas experiencias o sucesos que vivencia un sujeto no solo se trasladan sino que son determinantes para el sistema familiar es decir, están inmersos en unas relaciones de reciprocidad En esta vía, en el momento en que un integrante de la familia presenta o revela una identidad de género que no se encuentra ajustada al sexo establecido en el nacimiento para efectos de esta investigación se identifica como una mujer transgénero se desarrollan repercusiones en el sistema familiar Ello debido a que socioculturalmente predomina un sistema sexo-género binario en el que solo se reconocen dos posibilidades o ser hombre o mujer Desde allí, el transgenerismo se va a convertir en un elemento que va a irrumpir con el orden familiar lo que a su vez altera las relaciones y vínculos del sistema familiar Ahora bien, respecto a los objetivos que direccionan la investigación documental en mención se consideró lo siguiente Como objetivo general, crear un estado del arte acerca de los cambios que se dan en las familias de origen cuando uno de sus miembros se identifica como mujer transgénero A partir de la literatura encontrada en los últimos 10 años es decir, desde el 2011 hasta el 2021 año en curso Todo ello como insumo para la creación o construcción de un observatorio de familia diversa trans en el marco del Semillero de Investigación Maloca de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca En función de ello, los objetivos específicos son Primero, analizar el estado actual del conocimiento a través de la revisión de investigaciones, artículos e informes de práctica en adelante denominados unidades de análisis que guarden relación con el objeto de estudio Segundo, identificar e interpretar los núcleos temáticos contenidos en las unidades de análisis seleccionadas y recopiladas Tercero, examinar la producción científica generada desde trabajo social respecto al tema central a abordar Y cuarto, establecer las líneas de investigación para la creación de un observatorio de familia diversa en el Semillero de Investigación Maloca En síntesis, como se puede notar se busca comprender mediante el acervo documental las construcciones de sentido creadas alrededor de las mujeres transgénero y sus familias de origen Esto digamos que también se encuentra relacionado con el compromiso ético y político que supone el ejercicio real de la investigación Y es que desde allí se pretende aportar a la visibilización de las problemáticas que enfrenta dicha población Para dicho fin, el diseño metodológico implementado corresponde a lo siguiente La investigación documental tiene un alcance descriptivo Se inscribe en el paradigma interpretativo e incorpora la teoría hermenéutica Digamos que esta, al ser la ciencia de la interpretación de los textos se convierte en un elemento crucial y fundamental para estructurar y consolidar los estados del arte Igualmente, la metodología es tomada desde Consuelo Hoyos Botero en el año 2000 desde su obra Un modelo para la investigación documental Guía teórico práctica sobre la construcción de estados del arte con importantes reflexiones sobre la investigación Allí que comprendemos que el estado del arte es una fuente de conocimiento principalmente a través de la cual se develan las tendencias de abordaje dadas o asignadas a un fenómeno específico Ello que involucra Que como investigadores nos estemos preguntando constantemente ¿Qué tanto se ha investigado mi objeto de estudio? ¿Desde qué dimensiones, disciplinas, perspectivas teóricas, epistemológicas se ha hecho? Y desde luego ¿Qué aspectos no han sido abordados y por qué? En este sentido, como lo pueden evidenciar la elaboración de estados del arte consta de cinco etapas diferenciadas e interrelacionadas que iré describiendo con la mayor brevedad posible Primera fase preparatoria Esta consiste en la identificación clara del objeto a investigar La delimitación de los núcleos temáticos y subnúcleos que son aquellas categorías que deben ser establecidas a priori es decir, antes de la recolección de la información pues son aquellos elementos que van a guiar el proceso de análisis de la totalidad de la investigación documental Asimismo, en esta fase es importante que el grupo que va a llevar a cabo la investigación comprenda el proceso que debe seguir para dar cumplimiento con los tiempos y metas trazados Retomando lo dicho en esta primera etapa y dada la relevancia que tiene voy a presentar los núcleos temáticos establecidos en esta investigación Como se puede evidenciar en la tabla, son cuatro En el primero se busca reconocer aquellas experiencias individuales que vivencian las mujeres transgénero durante la etapa de reconocimiento personal Esto porque es importante Porque como ya se ha mencionado la historia de vida personal influye y determina en la trayectoria de vida familiar En esta vía, en el segundo núcleo temático se abordan aquellos cambios producidos en la dinámica familiar Ello analizado a partir de las relaciones familiares la afectividad, los roles y las redes de apoyo Respecto al tercer núcleo temático se trata un poco de comprender que gracias a la capacidad evolutiva de las familias el reconocimiento de una identidad no heteronormativa puede convertirse en una experiencia de aceptación lo que conlleva un poco a que estas familias deban de construir el modelo de familia tradicional para ver otras formas de relacionamiento posibles Finalmente, como lo que se propone tras la creación del estado del arte es contribuir en la consolidación de un observatorio de familia se exploran las experiencias de las puestas en marcha de otros observatorios en Colombia Segunda fase, descriptivo También denominada trabajo de campo dicha fase corresponde a la recopilación de los múltiples estudios efectuados frente a un tema abordar En este sentido, durante dicha etapa se realizó la búsqueda, selección, recopilación y extracción de 32 unidades de análisis digitales entre las que se encuentran trabajos de grado, artículos científicos e informes de práctica todos ellos relacionados con el objeto de estudio previamente descrito Para ello, las bases de datos implementadas son la red latinoamericana de repositorios la red iberoamericana de revistas científicas y los repositorios de las universidades adscritas a la asociación colombiana de universidades Digamos que si bien la investigación busca comprender el objeto de estudio principalmente en el contexto colombiano ante la poca información disponible se optó por reconocer los estudios desarrollados en Latinoamérica e Iberoamérica y desde allí poder nutrir mucho más el proceso investigativo Tercero, fase interpretativa por núcleo temático Esta fase refiere a la ampliación del horizonte de estudio proceso de análisis que se realiza por núcleo temático y allí se debe trascender un ejercicio netamente descriptivo pues no se trata de transcribir los resultados que se evidenciaron en las unidades de análisis De esta manera se analizan de forma integrada las tendencias, logros, vacíos, limitaciones y dificultades presentadas en los resultados por núcleo temático Cuarta fase Construcción teórica global Bien, digamos que en esta fase partimos de los análisis realizados por núcleos temáticos previamente elaborados y procedemos a la elaboración de un balance general que nuevamente resalta los vacíos, limitaciones, dificultades, tendencias y logros de la totalidad de la investigación documental En este sentido, lo que se obtiene como resultado en esta fase es el estado del conocimiento actual de la temática a abordar Finalmente, la quinta fase Extensión y publicación da cuenta de la necesidad de divulgar la obra y desde luego poner en circulación la investigación En el caso de la investigación documental en mención este proceso ha sido socializado en eventos académicos como Red Colsi y se espera lograr participar en otros espacios académicos de carácter institucional Es importante señalar que los resultados aquí presentados son preliminares dado que la investigación aún se encuentra en curso Dicho esto, de acuerdo a las narrativas de las mujeres trans y sus familias se reconoce lo siguiente Primero La identidad de género hace parte de un proceso de construcción propia en el que converge el ser, el pensar y el sentir por lo que no se puede reducir únicamente al género asignado en el nacimiento Segundo El reconocimiento de las identidades de género diversas transforma la dinámica familiar Digamos que allí se crea un estado de crisis dado que los familiares no cuentan con los recursos internos necesarios para asumir la situación trans Lo que deja como resultado generalmente la ruptura del hogar o la salida temprana del miembro trans del sistema Tercero Se evidencia una respuesta parental diferenciada Las figuras femeninas representadas por madres o abuelas generalmente acompañan a las mujeres trans en el proceso de transición convirtiéndose entonces en un referente de apoyo fundamental Por el contrario, las figuras masculinas experimentan culpa y vergüenza por lo que tienden a rechazar y violentar a la mujer trans Finalmente, si bien las mujeres trans muestran conductas de su identidad de género durante la infancia Las familias ignoran estos sucesos por lo que el momento de la revelación es una situación inesperada que impacta directamente sobre las relaciones familiares Para concluir, se destaca lo siguiente Primero, existe una tendencia en los núcleos familiares en la que se niega apoyo a las mujeres transgénero Ello podría estar relacionado con lo que algunos autores denominan como una satanización moral de las identidades de género diversas Segundo, tras el rompimiento de los vínculos afectivos familiares las mujeres transgénero establecen nuevas formas de configurar una familia a través del aprovechamiento de las relaciones fraternas Y para cerrar se destaca entonces la importancia de generar mayores procesos investigativos en torno al tema expuesto a fin de generar acciones o planes de intervención innovadores que contribuyan no solo al fortalecimiento de los vínculos familiares sino que puede evitar que las familias continúen siendo el primer agente de expulsión y estigmatización de las mujeres transgénero Para culminar esta presentación encontramos las referencias bibliográficas consultadas Agradecemos de manera especial al Comité Organizador de la Octava Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Investigación por este espacio de difusión e intercambio de saberes Hasta pronto